La Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil Bonfil, perteneciente al Sistema Estatal de Orquestas y Coros de Guerrero, presentó el recital Percusiones y Alientos en el Teatro Eloína López Cano del Centro Cultural Acapulco. Padres de familia y asistentes, así como maestros, disfrutaron de un emotivo concierto en donde los alumnos acompañados por los maestros de las secciones, Nicolás Trinidad, Arturo Sánchez y Gregorio Hernández, presentaron como repertorio de primera parte las percursiones con los temas Últimos Días de Invierno, Bajo el Mar y Glad. Y estamos presentando, los maestros trabajan con los niños por secciones, hay una sección de cuerdas, una sección de percusiones, una sección de alientos metal y una sección de alientos maderas. Cada maestro, independientemente de las obras que se trabajan en conjunto con la orquesta como tal, cada maestro tiene a trabajar algunas de las obras que son exclusivas para cada sección. Entonces, con esa inquietud de los maestros se querían mostrar lo que ellos trabajan con sus alumnos en sus clases con su grupo, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos unas presentaciones donde cada maestro se haga responsable de su grupo, lo presente ante el público y lo que él trabaja en privado con sus alumnos lo muestra a la gente, ¿no? Posteriormente participaron las madera y los metales con las piezas Preludio de Charpentine y para finalizar todas las secciones con los temas Camino Mis Amores, María Bonita y Matador, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Bonfil que dirige el maestro Raimundo García Peña, en la actualidad cuenta con casi 100 alumnos de diferentes secciones y a cinco años de su nacimiento cuenta con un ensamble de cuerdas conformado por más de 50 alumnos en el poblado de Puerto Marqués, en Acapulco. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.